La bioenergía consiste en aquella energía renovable que se produce a partir del aprovechamiento de la materia orgánica o biomasa. Las microalgas son fuentes de biomasa de tercera generación relacionadas a la producción de bioenergéticos. Aquí en el laboratorio de bioenergía trabajamos con biomasas de segunda y tercera generación que viene de residuos de animales, de residuos de plantas, residuos inclusive de nuestros alimentos que pueden ser transformados a bioenergéticos como bioetanol, que es un equivalente de gasolina, biodiesel, que es un equivalente del diésel de petróleo, con el fin de utilizar fuentes renovables en lugar de aquellas fuentes fósiles que hemos estado utilizando hasta ahora. Trabaja en la producción de biocombustibles a partir del cultivo de microalgas. Nos enfocamos sobre todo, como les decía, en biomasas de segunda generación, que es todo lo que tiene que ver con residuos que no compiten con la alimentación humana y por otro lado estamos haciendo un trabajo muy fuerte para utilizar microalgas que son consideradas fuentes de tercera generación. Investiga el aprovechamiento de recursos de biomasa bajo el concepto de biorefinería. UFINERÍA THE EMPACION TIENhan TIENERÍA 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 TIENERÍA